Aprende a construir una aspiradora casera de manera fácil y rápida, con materiales simples que puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica y hogar. Para iniciar este proyecto, necesitarás dos componentes básicos, un ventilador compacto de 12 voltios y un adaptador de corriente convencional. Primero, procederemos a soldar los cables del ventilador a los pines del adaptador. Una vez hecho esto, fijaremos el ventilador en uno de los lados del adaptador utilizando pegamento. El resultado debería ser algo similar a esto. Luego, tomaremos un envase plástico con su tapa y colocaremos el ventilador sobre él, marcando su contorno con un marcador. Utilizando un soldador caliente, haremos un agujero en la zona marcada. Acto seguido, cortaremos un trozo de cinta adhesiva de tela y la colocaremos alrededor del agujero, asegurándola con pegamento. Después, pegaremos el ventilador sobre la cinta de tela utilizando más pegamento. Ahora, tomaremos una botella plástica y la cortaremos en forma de embudo. Luego, pegaremos un trozo de sifón flexible en la boca de la botella y lo fijaremos con cinta adhesiva. Esta parte se ubicará en esta posición. Posteriormente, haremos un agujero en la tapa del envase, utilizando el soldador caliente, para insertar el sifón flexible y la botella embudo. Asegúrate de que el agujero sea lo suficientemente grande para un ajuste adecuado. Ahora, tomaremos un mango o manubrio y lo fijaremos en la tapa del envase, haciendo agujeros con el soldador caliente y asegurándolo con tornillos. ¡Y listo! Nuestra aspiradora casera está lista para ser utilizada. Simplemente conecta los cables, enciende el dispositivo y ponlo a prueba. Como podrás observar, al utilizar la aspiradora, notarás como el polvo y la suciedad son succionados rápidamente, dejando la superficie limpia y reluciente. Es una solución económica y efectiva para mantener tu hogar limpio sin necesidad de costosos equipos comerciales. Si llegaste hasta aquí, deja emojis de casas para que así yo sepa que viste el video completo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete para ser el primero en recibir nuestros tips.